tan impresionantes de cómo ir acotando el robo y tenerlo cuantificado, ojalá que algún día en muchos países latinoamericanos, empezando por México, lo podamos tener. Quiero invitar a que haga su exposición al director de ICTA, al señor Sassit Sarikaya. Por favor, recordándoles, por favor, que tenemos el tiempo encima y la brevedad siempre será agradecida. Adelante, director. Voy a hacer el esfuerzo de responderla. Pero, si no hay tiempo, yo sí puedo responder eso. Tenemos una pregunta del ministro de TIC. Esta es una pregunta del ministro de TIC en Colombia. El micrófono está funcionando. ¿Quién me ayuda con el micrófono? ¿Quién ayuda con el micrófono, por favor? Bueno, la pregunta es, si pudiera elaborar un poco más en la explicación de cómo evitan que haya emails clonados en las bases de datos y los eliminan del sistema. Es uno de los retos que estamos teniendo ahora y veo que ustedes ya le encontraron una solución al tema. ¿Cómo evitan que haya emails clonados en el sistema? Muchas gracias, señor ministro. Lo hacemos en dos maneras, en realidad. El clonar email es un problema alto para nosotros y es el mayor reto al que nos enfrentamos. Y tenemos dos maneras distintas de detectar el email clonados. Uno, analizamos los datos del CDR, tal y como mencionó mi señor presidente y de la asociación y él. Encontramos que los trozos, los lapsos de tiempos tienen dos números de suscriptores que están juntos. Doy un ejemplo. Están en el mismo lapso del tiempo. Entonces, si hay dos o más suscriptores utilizando el mismo email, es uno clonado. Lo hacemos sistemáticamente por computador. Y entonces hacemos ese lapso en 10 segundos. Así que si coinciden en una llamada que se realiza por dos números GSM durante más de 10 segundos, y entonces esto lo ponemos ya en los emails clonados. Y luego hay otra manera de distinguirlo. Como ustedes saben, hay muchos teléfonos que no le dan soporte a las nuevas tecnologías 3G y VOP y demás. Y entonces analizamos a estos señores. Si hay un número email de un teléfono viejo, utilizas 3GSM, entonces ya nosotros vemos cómo cambiar el número. Y ese automáticamente cae también en los email clonados. Entonces, lo que hacen ustedes es que si hay dos teléfonos con el mismo email llamando al mismo tiempo, pues hay un clon. Pero cómo detectan cuál es el original y cuál es el clon. O sencillamente los sacan los dos del tema. Por eso es por lo que es con cierta facilidad. Nosotros fácilmente chequeamos en el sistema. ¿Quién es el que primero habla en el sistema? ¿Quién es el que está registrado primero? El primero que fue registrado es el suscriptor válido. Los tardíos que están registrados en ese mismo número son los clonadores. Sí, hay dos maneras para esto. El primero es, como mi presidente lo acaba de mencionar, el primer usuario es el propio. Asumimos así. Luego podemos comparar este con el número móvil. El fabricante o el importador sabe quién compró el teléfono originalmente. Así pues que si usted tiene un recibo y va al importador o al fabricante, él con suma facilidad puede enviar esta cifra a nosotros de maneras electrónicas a través de internet y nosotros apareamos. Y como mencionamos, tenemos unas listas blancas apareadas del usuario con los distintos teléfonos. Y tenemos en esta lista blanca apareada. Y ahí el teléfono original continúa operando a la red, pero del usuario o del propio. Logran descartar temporalmente el que es primero del que es segundo y creo que eso nos da una respuesta lógica al problema de diferenciar el clonado del que es el original. ¿Hay alguna otra pregunta? Creo que sí, aquí en este extremo, por favor, a la izquierda, a mi izquierda. Muchas gracias. Tengo una pregunta en cuanto a la lista positiva, la white list a la que se referían. Temprano decía James Moran que la lista positiva no servía, era algo pues que estaba como de sobra, que México incluso había eliminado ya la posibilidad de usar una lista blanca y quisiera, según lo que vi, ustedes tienen una muy buena experiencia en este sentido y quisiera saber si, ¿qué opinan ustedes al respecto? Si es necesaria la lista positiva, la lista blanca, ¿cuál ha sido la experiencia con ella? Porque estamos aquí pronto de utilizarla en Colombia. Yo creo que la situación es distinta. La lista positiva es para verificar el registro de los teléfonos, así que nosotros el sistema no funciona basado en la lista positiva. Si usted llega a Turquía, utilice su teléfono. Lo puede utilizar un par de semanas porque no está en la lista blanca, pero tampoco está en la lista negra. Así que si no está en la lista negra, le permitimos su uso para que se conecte al sistema por un par de semanas. Y luego, si usted no lo registra, entonces ya lo bloqueamos y lo adicionamos a la lista negra. Así que si usted no permite ningún teléfono que no está en la lista blanca, eso sería un problema. Nosotros solamente no dejamos los teléfonos en el listado negro solamente. Esos son los que bloqueamos, los que llegan a la lista negra. No sé si puedo explicarlo mejor, pero a eso es a lo que me refería. Si no está en la lista blanca, sí pueden operar. He's speaking in English. He's speaking in English. ¿Puede repetir? ¿Puede repetir? Porque creo que tenemos un problema de comunicaciones y no es un problema de celulares. Todo el sistema puede funcionar sin listas blancas o listas positivas. En realidad, si desea bloquear solamente los robados, entonces podría funcionar. pero nosotros también deseamos queremos que los teléfonos contrabandeados que no se conecten al sistema. Así que utilizamos la lista blanca para estos asuntos de importación y manufactura, no para los robados. Pero como dije, si usted quiere bloquear los dispositivos robados, entonces el listado negro es suficiente. Muy bien, le agradecemos al director Sácil de ver realmente interesante como consul. Ah, no, tenemos una aclaración más de Sherman. Por favor, el micrófono aquí a la derecha. Con Mr. Typhoon, por favor. Mr. Typhoon, please. Finalmente, yo quisiera decir que solo la lista positiva funciona, es lo que funciona en el sistema. Si algún teléfono entra en la lista negra, no funciona en el sistema. Ese es el primer concepto. Todos los operadores pueden conectarse al sistema porque todos los operadores siempre envían datos de CDR para el sistema y el sistema siempre está preguntando por la red y si, por ejemplo, alguna de las máquinas de teléfono no se registra en la lista blanca, el sistema automáticamente los tranca. primero le envía un mensaje al suscriptor. Más tarde, un día más tarde, el sistema lo bloquea automáticamente y yo quiero decir en últimas para cerrar el problema en el futuro va a ser mayor. ¿Por qué? Porque Turquía hay muchos jóvenes. Turquía es un país joven. Mucha gente y hay mucha gente joven y ellos todos utilizan teléfonos inteligentes. Por ejemplo, yo tengo dos hijos y ellos ya utilizan teléfonos inteligentes y esos son costosísimos, más de mil dólares. Así que en el futuro cercano el crimen si no se combate va a ser mayor porque el juego, los precios son mayores. le agradecemos al director de ICTA, el señor Satis Arikaya, por supuesto también las acotaciones del señor Taifuna Carer, el presidente de ICTA. Colombiana, sin lugar a dudas, pues no puede ser mejor ejemplificada que por el alto comisionado para la seguridad ciudadana, el señor Francisco Lloreda. Francisco, por favor, platícanos, ilústranos cómo podemos ir emparejando las soluciones que nuestros amigos de Turquía han logrado con lo que ustedes están avanzando y lo que esperamos en muchos otros países lograr armar en este gran compromiso global. Muchas gracias. Gracias.